¿Tenés decidido el equipo para jugar con Instituto? No, vamos a ver mañana si podemos hacer algún trabajo de campo con último entrenamiento y ahí vamos a definir, ¿no? Lamentablemente por las condiciones climáticas no pudimos trabajar, si bien trabajamos no como corresponde pero bueno, hay que reemplazar a Rodrigo no es más probable que sea Zárate y después en función de eso ver si hay algún otro movimiento posicional o de nombres en el equipo que nos van a hacer más que con el Zárate 2, si es que lo hay ¿Y en lo táctico, Darío? ¿Alguna modificación o 6 con 3 en el fondo? Sí, pero ustedes ven que nosotros jugamos con bastante flexibilidad en cuanto a eso, ¿no? Salvo en una gran parte del segundo tiempo, el otro día donde estabilizamos la línea de 3 eso lo hacemos con mucho corrimiento en medio campo de los laterales ¿Tiene la sensación que si juega, por ejemplo, Gaitán por la derecha lo de Tarrito podría estar más en relativo también a combinar con Gaitán la subida de uno de los dos quedando en la línea de 3 o una línea de 4? y tiene que ver también con el jugo interno porque tenemos que abastecer un poco más a los delanteros internamente y uno lo que está buscando es que esa gran cantidad de tiempo que tenemos la pelota en nuestro poder y el espacio ganado en campo rival sea productivo, ¿no? porque nos ha pasado que la mayoría de los partidos tenemos un gran porcentaje del tiempo la pelota en nuestro poder y lo hacemos en campo rival y lamentablemente no somos productivos ¿Por lo que decís y seguramente tratando de aprovechar lo de Zárate, lo de Quiroga al fin de que juegues con la línea de 3? Sí, pero no es un misterio tiene que ver un poco con... sinceramente no he podido trabajar quiero hacerlo... llevarlo hasta mañana como para decidirlo que si de hecho hubiésemos trabajado hoy como correspondía lo hubiesen visto, ¿no? pero no va a salir de un posicionamiento más adelantado, más atrasado de Pérez en este caso Más allá de las tres unidades ¿qué es lo que más te preocupa hoy de Unión, hoy del mantenimiento? No, no es preocupación es el fastidio lógico de prácticamente en cuatro partidos incluye que ganamos haber sido superiores, como dije anteriormente en grandes porcentajes de partidos ser superiores al rival de turno y venirnos con las manos vacías eso como que suena injusticia pero el fútbol ya no pasa ¿y por hoy, Darío, cuántos puntos tendría Unión sin merecimiento? No, no sé ¿sabes por qué pasa? que con merecimiento no se ganan los partidos yo digo en cuanto a lo que se vio en la cancha superiores al rival en líneas generales a lo largo de todo el partido con supremacía en situaciones de goles en posesión de la pelota, en posicionamiento y después por otros factores que son mínimos pero que se pueden hacer grandes como en el gol del otro día ¿con estos merecimientos más allá que no se ganan partidos ganás tranquilidad? No, no, no hablo de merecimientos hablo de que el equipo a uno le da no es la tranquilidad porque parece una falta de respeto decir tranquilidad cuando perdés pero te da esa fuerza interna de seguir confiando porque vos lo ves que funciona y actúa como para lograr más en cuanto al resultado y después se viene con o no logra concretar nada o venir con las manos vacías en resultados yo creo que es el camino adecuado es muy difícil que jugando de esta manera no digo tan superior al rival pero con esa supremacía que vemos no logra el punto y no sé si me lo estamos logrando Darío, es como que este unión en el arranque es como ese boxeador que camina por muchos momentos bien la cancha que rodea al rival que lo golpea que por ahí le pega pero le falta ese punch final como para terminar de vencerlo es un poco de todo eso yo digo que es un equipo en formación y como todo equipo en formación hay momentos del partido lugares del terreno del juego donde se cometen errores y lamentablemente son tan puntuales que significan partidos perdidos porque pongo como ejemplo el partido por ejemplo por dar un caso como el de Independiente Rivadavia cuando nos hizo los dos goles era superior a nosotros pero nosotros en el primer tiempo fuimos ampliamente superior ellos no pasaron la mitad de la cancha en cambio nosotros en ese segundo tiempo le creamos varias situaciones de gol aún que ellos jugaron mejor que nosotros entonces en el contexto general es como que se produce una no relación en cuanto a lo que hacer entrar a la cancha con el resultado final